Seguimos aquí en Conjura Rebelde siendo las 15 y 08 en vivo por Radio Rebelde AM 740 y es ahora el momento de la columna de Género y Feminismo Popular de la mano de quien les habla Giselle Muñoz. Mi ley presidente, se concretó el peor escenario posible, ganó la crueldad, sacudió todo, en especial a los feminismos y a los movimientos sociales. No ocultan nada de lo que quieren hacer y disfrutan de solo pensar el sufrimiento que van a generar. Ya anunciaron que las medidas van a ser drásticas y de shock, así que no podemos esperar nada en lo económico, laboral y social que sea beneficioso para el pueblo argentino. Es muy duro lo que se viene. En los derechos conquistados de las mujeres y de los colectivos de la diversidad, la hazaña no tendrá límites. Tendremos que recomponernos más temprano que tarde para que no les sea tan fácil llevar todo para atrás. Nos hemos recuperado de otras derrotas electorales, eso ya lo sabemos, no hay dudas, y esta no será la excepción. Pero creo que esta realidad distópica que estamos viviendo requiere primero de una profunda reflexión que nos ayudará a reunir fuerzas y militancia. Paradójicamente, mañana es 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y por decisión de mandato electoral, pocos días después, el que será eliminado es el compromiso de erradicar la violencia de género. De un plumazo será eliminado el Ministerio de las Mujeres. Pero no olvidemos que la Argentina es mirada por el mundo como ejemplo por los avances logrados en los últimos años en materia de género. Las repercusiones internacionales no se van a hacer esperar, aunque internamente, este horizonte sin derechos ganó millones de votos. La esperanza de una vida mejor fue depositada en al verdugo, aceptando aún el escenario más cruel. Y los feminismos, ¿cómo nos plantaremos de aquí en más? No solo los derechos están amenazados, también nos han elegido como el blanco de las agresiones. Hoy ya empezaron con amenazas de bomba en el Ministerio de las Mujeres, escraches y agresiones en los colectivos. La reacción conservadora, entonces, nos obliga a repensarnos. Y esa avanzada, que sirvió como empuje para los discursos más radicales y violentos, a la vez, se apropió de nuestros conceptos y los vació de sentido, los tornó en nuestra contra. Libertad, derechos, igualdad, inclusión, rebeldía, son términos que hoy están en discusión. Y nuestras organizaciones, además, sufrieron al mismo tiempo una deslegitimación. Fue evidente que muchas personas que en algún momento se sintieron identificadas con nuestras luchas por ampliar derechos, o que supieron sumarse y apoyar nuestros reclamos de mayor igualdad e inclusión, hoy nos dieron la espalda, o dudan en acompañarnos. Los movimientos sociales también están fragmentados y debilitados, y la sociedad se polarizó. Y esta polarización está acompañada de un crecimiento de la agresividad en los términos de las conversaciones. Las posiciones se extremaron, las palabras se enroscan, dejamos de escucharnos y terminamos únicamente hablando entre nosotras y nosotres. ¿Será posible, entonces, volver a acercarnos? Podríamos volver a hablarle, no a los que están en las antípodas de nuestro pensamiento y sentimientos, sino a los que están en el medio, los y las flexibles. Aquellos que simpatizan pero no se identifican. Aquellas que en algunas causas nos apoyaron y en otras se alejaron. Aquellas personas que no tienen una postura tan definida, militante, convencida. A ellas tenemos que hablarles. Llegarles desde la emotividad y el sentido común también. Como lo hicimos tantas veces. Y para eso hay que escuchar. Tendremos que recuperar también los ámbitos de participación. Sobre todo, dialogar más en cada barrio, en cada espacio de trabajo, en los distintos lugares. Nuestro pueblo y particularmente las mujeres sabemos de resistencias, de tiempos, de esperanzas, de defensa de derechos conquistados. Y tendremos que tener toda la fuerza para afrontar el tiempo que viene. Y cuando vaya pasando la bronca y el enojo con quienes están al lado nuestro, y sabemos que el domingo pasado eligieron al libertario, porque muchos, realmente muchos, la están pasando mal económicamente, pero que más temprano que tarde verán su vida aún más empeorada. A ellos deberemos abrazarlos y sumarlos a la lucha. Pero ahora, rodeémonos de la gente que nos hace bien, que nos entiende con solo una mirada. Volvamos a nuestros lugares de contención, porque nada podremos reconstruir desde la tristeza y la resignación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!